Mi nombre es Raúl Santiago Contreras, estudio la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. El proyecto que estoy realizando se llama la carreta solar. Consiste en un sistema fotovoltaico autónomo para el riego de las plantas que podemos ver. Este proyecto surgió porque, como se puede observar, no tenemos energía eléctrica. Y nosotros ocupábamos el riego a través de motobombas de gasolina. Pero esto nos causó muchos problemas, ya que, como sabemos, el alza de combustible está muy elevado. Y optamos por esta opción. Yo me encontraba cursando el tercer o cuarto trimestre de la carrera cuando surgió este proyecto. Recomendé a mi asesor, el ingeniero Fray Guadalupe, que sí me podía asesorar y apoyar con este proyecto. Él con mucho gusto me apoyó y conjuntamente trabajamos para echar a andar este proyecto. El proyecto surge directamente a raíz de un problema que tenían aquí en la comunidad de Santiago Apóstol, debido a que principalmente ellos no tenían o no tienen la facilidad para tener red eléctrica. El proyecto se hace autónomo, ya que en esta comunidad existe la delincuencia y principalmente eso les preocupaba a ellos. La propuesta sale de ellos mismos. El proyecto comenzó hace aproximadamente un año. Decidimos tomar esta opción para traer estas nuevas tecnologías, nuevas propuestas de energía para continuar con nuestras actividades que realizamos. La confianza me dio mi hijo porque él me decía cuando llegaba, porque nosotros antes regábamos con el motor de gasolina, que no nos daba mucho abasto, pues ¿por qué? Porque la gasolina estaba muy cara. Y le explicaba yo a Luis que cómo hacemos para que tengamos luz o no sé cómo sacar agua del pozo. Y él me decía, nosotros para eso está la energía renovable ahorita y si quieres platico con el ingeniero y vemos esto a ver si se puede. Y ahorita es lo que estoy viendo, que sí está funcionando muy bien. Pienso seguir mejorándolo. Aún existen varios inconvenientes que tenemos, pero estamos en ese proceso de mejorar cada día el proyecto. Actualmente el sistema cuenta con un inversor de 2000 watts de onda pura, 6 baterías, 2 controladores MPPT de 40 amperes cada uno y la bomba que hace el trabajo es de un HP. Los paneles a su vez son, como se aprecia, 6 paneles de 280 watts. Pues está bien, ¿no? Porque pues así como estamos ahora en estos tiempos, sería bueno promover más las sendas solares esas, ¿no? Para apoyar a los campesinos más que nada. Estábamos atrasados en nuestro riego, por lo que antes regábamos con este motobomba de gasolina. Y este, pues se nos hacía muy caro ya comprar la gasolina porque pues así como está subiendo, y él nos brindó esa confianza más que nada de los paneles solares. Fue que nos animó, pues. Muchos deciden ya no trabajar por lo mismo del alto consumo de combustible y también por la falta de electricidad en algunos lugares de la comunidad. Por eso estuve investigando y opté por estas nuevas tecnologías para poder ayudar a la comunidad. ¡Gracias!